Conclusión. Se ha procurado, quizá de un modo prolijo dar noción exacta de los humildísimos orígenes del Partido Socialista Obrero Español, y se ha hablado de los hombres que le crearon y llevaron al presente estado de relativa prosperidad. Añadamos algunas consideraciones para que el discreto conozca el alma de este movimiento, admirable, ejemplar, aun con todos sus defectos. Fundan el Partido unas docenas de operarios mecánicos con algunos intelectuales, de los que sólo uno permanece fiel hasta la muerte a sus ideales, aunque, por desgracia, esta permanencia sea tan nula para la acción cuanto fecunda para la doctrina y el pensamiento. Se crea el partido en un ambiente hostil, tanto que durante muchos años ha de comparársele a una planta de estufa. 1. Ausencia general de costumbres cívicas. 2. Menosprecio de los derechos. 3. Indiferencia hacia los negocios públicos. 4. Incultura, versatilidad, ligereza, barbarie, servilismo. 5. Los restos de la internacional, en manos de los anarquistas. 6. Los partidos republicanos, fuertes y pletóricos de hombres verdaderamente ilustres y superiores. 6. Nace el partido en un país de formas de producción casi medievales, donde aún no se creó un capitalismo fuerte y emprendedor, donde casi no existe una burguesía, donde ésta no es dueña sino condueña del poder político. 7. Estas adversidades hacen que los socialistas, más que un partido, sean como una familia o una comunidad, cuyos miembros no mantienen relaciones de afecto sino entre sí, y sólo las precisas con la sociedad. 8. De donde el partido socialista español es adusto y poco atractivo, y ásperos y esquinados los propagadores de sus doctrinas. 9. La necesidad de defender, de dar y recibir calor, de vivir momentos que no sean de amargura, de fortalecer la fe, crea esta comunidad, que es asimismo muralla que no deja llegar a iglesias las adversidades directas, la frialdad, la chacota, la befa, la hostilidad total y casi invencible. 10. Acentúan la agostez y la aspereza impuestas por la necesidad vital de defenderse contra la adversidad por el apoyo mutuo, las fuentes doctrinales del partido, el guedismo, y en lo moral y en lo intelectual y este, e iglesias, son hermanos gemelos. El guedismo es razonamiento escueto, recto, inflexible, y además el guedismo ha de luchar en una república naciente. 11. Esta fuente doctrinal quita cordialidad, sentimentalidad al socialismo español, y tal vez le lleva a acentuar el instinto lógico de diferenciación respecto de los partidos republicanos españoles. De todos modos el guedismo influye en la rigidez del partido, y le hace dogmático en exceso. Así modelados los propagadores gentes del taller y de la fábrica que sólo, por deber hablan o escriben, en general sin una cultura extraordinaria, en sus escritos y en sus oraciones hay virilidad, indignación, gritos, razonamientos férreos, sarcasmos, hasta, ingenio. 12. Pocas veces asoman la ternura, el amor, la poesía, el sentimiento. De los humildes obreros, tipógrafos los masí, sobre todo, los que predominan, destaca uno por lo firme, resuelto, equilibrado, sano de costumbres hasta parecer misántropo. Un hombre que aún antes de llegar a mozo sufrió dolores, amarguras, agobios e inquietudes inenarrables, un hombre para el que la sociedad no tuvo sino un gesto duro y torvo en la niñez y en la adolescencia. Es agudo su entendimiento. Discurre no sólo con lógica sino con claridad. Sabe vencer por completo su natural timidez. Enriqueció su inteligencia con conocimientos generales nada comunes, que luego, al propio tiempo, especializó como pudo para mejor comprender, defender y propagar sus ideales. Pero no es un hombre brillante ni un forjador de doctrinas, principios y teorías. En la internacional, casi niño, aprendió la gestión de los negocios públicos y también a pelear. En el arte de imprimir aprendió a luchar contra la hostilidad y contra la indiferencia. Desde la fundación del partido sus iguales le elevaron a la categoría de hombre nexo. Después, lo adverso del medio le hizo además hombre acicate o estímulo. En tales momentos, la noción del deber y la percepción clara de su responsabilidad templaron su voluntad hasta hacer la diamantina. El azar hace de él el primero en 1873 y 1874. La voluntad de sus pares le conserva en tal puesto en 1879, y en 1886, cuando acepta la dirección del socialista, liga para siempre su vida al socialismo. El Congreso de Barcelona de 1888, creando definitivamente el partido, y la agrupación de Madrid, exaltándole a la presidencia del Comité Nacional, no hacen sino sancionar lo que ya era decreto del destino. Decenas y decenas de hombres figuran a su lado en la dirección del organismo. Sólo él permanece en los diez comités nacionales, y ello es lógico. Y desde este puesto preeminente de hombre nexo que ocupa a partir de la primera hora, moldea al partido, acaso sin proponérselo y sin darse cuenta de ello, y esto aún en los tiempos en que a iglesias no le adornaban el prestigio que dan los años y una vida consagrada al ideal. Cuando todos eran sus iguales. En Madrid influyó con su palabra y su consejo, a veces hasta hacer que se anulasen resoluciones de colectividades. Fuera de Madrid, respondiendo a consultas escritas, o aconsejando aún sin consulta cuando una agrupación, por ignorancia, realizara algún acto o acometiera alguna empresa en pugna con los ideales y con las normas de acción acordados por los congresos. Lo fundamental de la labor de iglesias no está en lo que ha escrito para el público, ni en sus propagandas orales, ni en su intervención en los organismos. La esencia de esta labor, lo bueno y lo malo de ella, está en las cartas escritas cada día con letra metida y clara, en esas cartas que llegan a todas partes, al individuo como a las colectividades, llenas de avisos, admoniciones, advertencias, consejos ampliamente razonados, persuasivos siempre. La esencia de esta labor está también en las charlas que en cada pueblo mantiene con los más resueltos antes o después del acto público, en las amistosas entrevistas con hombres aislados. Con este trabajo infatigable de cada día, realizado desde los lejanos tiempos de la fundación del partido, iglesias logra hacer del socialismo español un cuerpo cuya disciplina es ejemplar. Pero también y este es el lado malo, acostumbrando al consejo a hombres y a colectividades, pone de que a las iniciativas, y mata, o poco menos, la espontaneidad, y el espíritu de iniciativa, y la espontaneidad son grandes bienes. Así puede decirse con justicia que iglesias es el director del partido, porque él es durante largos años quien en rigor le conduce calladamente y hasta sin percatarse de ello. Hasta en la designación de hombres para puestos electivos influye iglesias con la mejor voluntad, y claro es que puede haber ocurrido que no haya estimado como los más útiles sino aquellos que estuviesen de acuerdo en todo con su modo de ver. De esto a la oligarquía no hay más que un paso. Es iglesias la prudencia hecha carne. Profesa la teoría de que no se debe dar un paso adelante sino cuando se tenga la seguridad de pisar terreno firme y de que no habrá que retroceder. Y como es hombre de convicciones honradas, procure inculcar en todos este criterio. Mas he aquí que la exageración de este principio puede ser quietud y estancamiento. Y algunas veces lo fue, y quizá lo es aún. Vio bien Anselmo Lorenzo cuando reputó de puntual a iglesias. Pero la puntualidad puede convertirse en minuciosidad y formulismo, y de minucioso y formulista pecó en ocasiones el partido. Prudente, reflexivo, consciente de su responsabilidad, antes de decidirse iglesias medita mucho. Pero cuando se decide este nazi en que prevalezca su criterio pone su voluntad inquebrantable. Pero él no se pacta, o, él no se transige con el error, y no queremos buscar abolengo a estos conceptos, o si se quiere, modos de ver puede ser intolerancia, intransigencia, no flexibilidad, y alguna vez incurrió el socialismo en tales vicios. Quería huir la vieja internacional de cuanto supusiera encumbramiento y glorificación de personalidades, y la misma conducta inspiró al socialismo y al periódico de sus primeros pasos. Realmente convertir de ceros en hombres las masas de los partidos es un ideal bellísimo y casi diríamos incomparable. Tal ha sido y es el anhelo primordial del partido, expresado en las frases hacer hombres conscientes, dar conciencia. Mas tal ideal parece irrealizable, porque aún en el socialismo se rinde culto a la personalidad. Son los años 1896 a 1900 la edad de oro de Iglesias. Queda atrás el desierto. El partido comienza a ser considerado como cosa seria y de importancia. Las campañas que realiza merecen el ascenso de muchos y despiertan interés. Iglesias, fuerte entonces, con pocas intermitencias en su salud, en plena y bella madurez, con total dominio de sí mismo, elocuente, infatigable, corre España en continuada predicación, y es bien recibido en todas partes, haciéndole por fin justicia a la prensa y la opinión en general. Al ocupar la tribuna le acoge siempre el aplauso, tiene partidarios incondicionales y admiradores personales, y surge entonces algo que pudiéramos llamar santonismo, que después crece y se extiende de un modo invencible. Se crean primero presidencias honorarias, luego los centros obreros se engalanan con retractos, más tarde surgen las funciones de desagravio, y hasta una frase impertinente, o por lo menos reveladora de ingratitud de un escritor socialista, da motivo para que en la casa del pueblo se elija un busto a iglesias. Justicia, reconocimiento, solidaridad, bien. Infamante culto a las personalidades, que escribió Vera, no. Y esta popularidad o este santonismo lleva derechamente a la adulación, que es un mal. Y puede ocurrir que se estime como mejor partidario, como más abnegado y de más arraigadas convicciones, a aquel que mayor afecto y más adhesión personales nos muestra. Y por ahí se va también a la oligarquía, y como ésta conduce al nepotismo, puede también suceder que la adulación sea un camino para el medro, y no de los más merecedores de medrar. Encomíamos o hacemos justicia a la labor de iglesias precisamente porque al lado suyo hemos trabajado en los años duros, en los tiempos heroicos, cuando todo era hostil, cuando el horizonte era cerrazón y tinieblas. Como pocos de los que hoy viven conocemos los sacrificios de iglesias, su trabajo, sus afanes, sus esfuerzos, la fe inquebrantable que nos transmitía el tesón con que nos alentaba, la firmeza de que era ejemplo, el espíritu de sacrificio que nos infundía, hermosa y fecunda vida la suya. Pero esto mismo nos da autoridad para decir lo que queda consignado. Iglesias es ya considerado por la juventud cual un maestro venerable. El partido creció en proporción mucho mayor de la que indican los números, tanto que hasta muchos de los obreros organizados sólo para la resistencia se dicen socialistas. Al partido afluyeron hombres de las profesiones liberales y también espíritus inquietos y ansiosos de renovación, ansias de que participan hasta viejos fundadores. Más iglesias y el alma del partido siguen siendo una sola cosa, y así será mientras este hombre ilustre viva, y que viva muchos años aunque sólo sea para el consejo. Y perdurará lo que su acción pudo tener de educadora. Como ser orgánico, el partido es creación de legiones de obreros obscuros y admirables, llenos todos de espíritu de sacrificio, limpios hasta de la noble y legítima ambición de que sus nombres gloriosos saliesen del anónimo. Precisamente porque se asienta en cimientos que echar a la abnegación y no la ambición, el partido es esencialmente disciplinado. Añadamos las circunstancias que quedan apuntadas, y el agudo conocerá el verdadero carácter del socialismo español. Tardará en transformarse, aun habiendo dentro de él, como ya los hay, espíritus descontentos, personalidades relevantes y vigorosas, hombres que consideran estrecha la organización, y opresor es lo que llamaremos moldes. Más diremos. Y es que si en España existe hoy algún partido en el que las divisiones y las disidencias son imposibles, este partido es el socialista. Con todos sus defectos actuales, al inmaculado socialismo español le reserva el porvenir, un porvenir tal vez inmediato días fecundos y gloriosos. No olvidemos que tiene este partido, precisamente por ser quienes fueron sus hombres, un mérito del que carecen casi todas las democracias socialistas de otros países. Que buena parte del movimiento y la organización sindical la crearon estos hombres, por donde este sindicalismo y la acción política de clase van tan hermanados que parecen una misma cosa. Más aún. Con la Unión General de Trabajadores, con la entrada en el partido de organismos compuestos de obreros agrarios, realmente hay como un boceto de la Federación de Libres Asociaciones de Productores Libres de que nos hablan los viejos documentos de la Internacional. El partido podrá ensanchar su idealidad, abordar problemas que desde no, ganar en belleza y poesía, ser atractivo hasta comprender en sus filas a los elementos explotados y opresos que hoy se llaman no sabemos aún por qué clases medias. Pero esto, con ser mucho, no vale, en nuestro sentir, lo que vale la compenetración con el movimiento y la organización sindicales, que son hoy fuerza, que mañana pueden ser además base de una nueva organización social, no son estos tiempos de profecías, porque cada momento señala un suceso que poco antes se consideraba de posibilidad muy remota. Por ello no decimos más. Agosto-Octubre de 1918.